hola muy buenas bienvenidos al canal del cohete trabaja fortuito 2 hoy estamos con rascas de la serie hay rascas variados la verdad que hoy hemos cogido el x-20 hemos cogido el sudo de tu vida hemos cogido el flas de 500 y un chile y medio vale una inversión de 12 euros vale por eso hay rascas variados hola antes de empezar acá como siempre me gusta mandar un mensaje a todas esas personas que no están suscritos al canal te invito a que te suscribas que no te cuesta nada y para mí me hace una ilusión muy grande que lo suscribáis y dejemos un super like porque los likes es fundamental porque así continuar like más gente puede ver los vídeos vale vale chicos así que vuestra esfuerzo y vuestra voluntad de suscribirse que es gratis vale venga vamos al lío vamos a empezar por el 7 y medio pues luego por el sudo de tu vida y el último va a dejar el x20 vale venga aquí se ve perfecto no si venga tenemos un 2 y un 5 son 7 ya tenemos que sacar 7 y medio para darle un 4 un 1 ya nada nada era 30 euros de premio nada a la basura vamos por el sueldo de tu vida vamos por aquí tenemos el 14 el 2 y 3 venga chicos a ver si aquí tenemos más suerte venga menudo favorito el 7 que tenía 50 euros el 13 tenía 100 el otro amigo 8 cuánto tenía el 8 mil euros bien bien el 6 nada vamos a la fila de abajo el 9 nada el 3 bueno sí aquí el 3 sí ya se ha visto ¿no? solo 5 euros en el 3 ya tenemos 5 euritos por lo menos algo es de momento nos perdemos el 15 nada y el último el 11 bueno chicos en el 3 hemos ganado 5 euros así que de momento vamos ganando dinero de momento 2 euros de ganancia de momento vamos a por los flash venga tenemos el 15 por aquí vamos a arrascar por aquí vamos a empezar vale el 14 el 26 nada el 11 tampoco 17 tampoco y 41 tampoco vamos a arrascar este otro amigo 8 vamos por aquí 25 nada 36 nada 18 nada el 7 nada y el 39 nada pues nada sigo vamos a arrascar de momento terrasca no tenemos nada a la basura vamos por el siguiente flash 44 y 39 venga oh 43 nada 34 tampoco 31 tampoco el 37 tampoco 11 tampoco 26 tampoco 45 tampoco 16 tampoco 21 tampoco y el 13 tampoco chicos vale este tampoco tenemos premio repasamos 43 43 44 31 37 11 13 21 16 45 y 24 y no los números 44 y 39 nada a la basura el último rasca el x20 a ver si este nos salva de la crisis venga tenemos 16 el 3 5 8 nuestro amigo 8 la hostia ahora sale mucho nuestro amigo 8 venga vamos a empezar por aquí tenemos el 4 nada que tenían los 500.000 euros mamma mia el 15 que es tan poco vamos por aquí el 6 tampoco el 1 tampoco el 1 tampoco tenía 10.000 euros el 2 que tampoco tenía otro 10.000 euros el 13 tampoco tenía 1.000 12 que tampoco el 20 tampoco y la última casilla a ver si aquí tuviéramos premio el 9 no tenemos el 19 nada nos pasamos tararí tarará tararí pum pam nada chicos espero que os haya gustado el vídeo hemos cogido nada más que 5 euros de ganancias bueno de ganancias de los 12 5 perdemos 7 7 euros hemos perdido chicos solamente hemos cogido 5 de este nada espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal vale por favor os pido dejad un super like también y si queréis dejar un comentario en la caja de los comentarios lo dejáis vale venga chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau 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 Gracias.